Qué bueno es estar en familia, dáselos aplausos al Señor, no es para mí, es para Dios, amén Me siento en familia pero a la vez me siento un ching nervioso, no sé por qué, o sea lo digo por Así que, cuánto quieren la voluntad de Dios en sus vidas, amén, cuánto quieren hacer que el corazón de Dios se mueva Así que adoremos como familia, adoremos como pueblo de Dios, muchos me conocen, yo soy Diego, soy parte de una banda que se llama Judá Mi otro, la otra mitad de la banda que mi hermano no pudo estar aquí, pero aquí estamos para adorar juntos, amén Y lo más importante de adorar juntos es que, dice la palabra de Dios que sus cuerdas nos cayeron en lugares delitosos Y lo más lindo de todo es que Dios nos permite no sólo adorar sino disfrutar, disfrutar en su presencia No somos esclavos, no somos un pueblo sometido que adora a un Dios cruel, sino que somos un pueblo que disfrutamos de adorar a un Dios que nos ama ¿Cuánto lo creen? Por más que pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás Nada en Dios, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad, esa es mi seguridad, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Díselo, este amor Señor Este amor que me sostiene Y el que me levanta Aquel que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me levanta Aquel que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Señor Control Nunca pierdes el control De lo que vendrá De lo que vendrá Yo no lo sé Señor pero tú lo conoces Tú tienes nuestras vidas Señor en tus manos En tus manos Levanta tus manos en señal de que tú le entregas Hoy te entregamos Señor Hoy te entregamos todo Dios Porque tú eres fiel y cumples tus promesas Tú eres fiel, díselo, tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Señor Una vez más Tus cuerdas Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí Hoy venimos a disfrutar de ti Disfrutamos en tu casa Dios Oh disfrutamos en tu casa Dios Dice una vez más Este amor Dice la iglesia Este amor que me sostiene El que me levanta Aquel que me da paz Me da seguridad Este amor Este amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me levanta Aquel que me da paz Me da seguridad Ahora disfrutamos en tu casa De lo que vendrá De lo que vendrá Yo sé que tienes el control Tienes el control Nunca pierdes el control Cuanto levanta un clamor Porque tú Dios misericordioso Tienes el control de nosotros Tienes el control Nunca pierdes el Nunca pierdes el control Hágase su voluntad Aquí en la tierra Como tú lo haces en el cielo Padre Oh Padre nuestro Y en el cielo Y en su nombre santo es Tu nombre santo es Que tu reino Venga pronto Tu voluntad También aquí Como en el cielo Aquí Como en el cielo Y en el cielo Que tu reino Y en el cielo Venga aquí Como en el cielo Que tu reino Que el cielo Venga aquí Que el cielo Venga aquí Padre nuestro Díselo Oh Padre nuestro Y en el cielo Tu nombre santo es Tu nombre santo es De tu reino De tu reino Venga pronto Su voluntad También aquí También aquí 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 Como en el cielo Levanta tu voz Díselo Y que el cielo Venga aquí Como en el cielo Como en el cielo Levanta tu voz El cielo Díselo La vez más Que el cielo Venga aquí Como en el cielo Que tu reino Que tu reino Venga Que tu reino Venga aquí Como en el cielo Que el cielo Que el cielo Venga aquí Si tú no has puesto Tu corazón En exposición De saltar A tu señor Dile Quítalo Que no es tuyo Quítalo Que no es tuyo Yo quiero adorar Yo quiero saltar Al rey de reyes Señor de señores Dilo Justo Solo tú eres Cierro Oh Tú eres el reino Contú Tuyo Es el reino Tuyo El poder Es tuya Es la gloria Por siempre Díselo Tu iglesia Tuyo es el reino Oh Tuyo Es el reino Tuyo Alza tu voz Díselo El poder Y la gloria Dios Por siempre Amén Oh Es el reino Tuyo El poder Es tuya Es la gloria Por siempre Amén Amén Tuyo Es el reino Tuyo El poder Es tuya Ahora prepárate Para darle tu mejor adoración A tu ser Tú eres el reino Tuyo 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 Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo El cielo Venga tu reino Venga aquí como en el cielo Que tu reino Aquí como en el cielo No te puedo oír Levanta tu voz Levanta tu adoración Que tu reino Que tu reino Venga aquí Que el cielo Que el cielo Venga Hoy venimos ante ti Señor Sedientos Sedientos Porque solo tú puedes cenar Solo tú puedes cenar Señor Que tu reino Venimos de caminar Caminar por la vida Buscando más Buscando más Y solo tú puedes cenar Solo tú puedes cenar Nuestras vidas De tu reino De tu reino Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Como en el cielo Como en el cielo Lo que tu reino Ven aquí Como en el cielo Ven aquí Ven aquí Como en el cielo Como el cielo de tu rey El cielo de tu rey Tienes el control Nunca pierdes siempre Tus cuerdas de amor Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mil lugares deleitosos Y es hermosa mi heredad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Oh, es tu amor Señor Es tu amor que me sostiene El que me levanta Aquel que me da paz Me da seguridad Es tu amor Es tu amor que me sostiene Aquel que me levanta El que me da paz Tú me das seguro Y hoy puedo confiar Que lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control De lo que vendrá Tú tienes el control Te entregamos el control Levanta tus manos al cielo En una frase como esta Hay tanto poder Te entregamos el control Imaginémonos por un momento Que tú vas en un barco En el alta mar Y que tienes muy poco Conocimiento de navegar Sin embargo hay un capitán En la embarcación Y de repente comienzan Las olas a encresparse El viento a soplar fuertemente Lo más lógico Es que tú vayas Donde ese capitán Con experiencia Ese capitán Que ha navegado Los siete mares Ese capitán Que ha obtenido Victoria en toda tormenta Y le diga ¿Sabes qué? Toma tú el control De mi barca Aleluya Porque yo te garantizo Y yo te aseguro Que lo que te amedrenta a ti No le amedrenta a Dios Que lo que te sorprende a ti No le sorprende a Dios Que lo que te asusta a ti No le asusta a Dios Él es el capitán De capitales El Rey de Reyes El Señor de señores Hay que entregarle el control A Él Aleluya 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 Hay que darle el control Hay que entregarle el control De nuestras vidas De nuestros sueños De nuestros planes De nuestras circunstancias adversas Hay que entregarle el control A Él Levanta tus manos al cielo El levantar las manos Es literalmente eso Entregarle el control Cuando levantas tus manos Tú quieres decir No voy a defenderme No lo voy a hacer En mi propia fuerza Yo necesito que seas tú Que lo hagas Señor Y no importa por la situación Por la cual estás atravesando Si tú le entregas el control Al Señor Él se encargará De llevarte a un puerto seguro Allí donde estás Entrégale el control Entrégale tu situación Entrégale tu circunstancia Entrégale Todo aquello Está cargando tu corazón Padre en el nombre de Jesús Te entregamos el control De nuestras vidas Padre mío Entendemos que tú eres El capitán de capitanes Y que nosotros No tenemos la habilidad Para llevar la barca De nuestra vida A un puerto seguro Por lo tanto Padre Te entregamos el control Haz como quieras Cuando quieras De la manera que quieras Y sácanos adelante Señor Por tu favor Tu misericordia Tu bondad Y tu amor En el nombre de Jesús Permítenos navegar A través de estas aguas Profundas Y llegar al lugar De tu voluntad Dando gloria A un Dios Que nos da La victoria En el nombre de Jesús Te entregamos el control De nuestra vida De nuestras emociones De nuestras situaciones De nuestras relaciones En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El que lo crea Diga amén 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 Y amén Vamos dáselo fuerte al Rey Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aleluya 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 Amén 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 Gracias por ver el video.